Hola, hola. Aquí estamos pues haciendo el preparado pues porque vamos a hacer unos tacos, ¿verdad? Unos sabrosos tacos con salsa de tomate y con jalapeño y pues su cebolla ya asadita, ya miren. Y su jalapeño, su tomate y su ajo, miren. Y pues aquí está nuestra pechuga. La estamos angochando con chile, tomate, cebolla y culantro. Y pues ya le echamos su sal, entonces esto lo vamos a dejar que se cocine bien y después lo vamos a desmenuzar. Y con este caldo que está aquí en la fridera, en la olla, vamos a licuar nuestra salsa. Lo que es el tomate, el chile, miren ya le está descascarando ya, le está cayendo la concha ya, la piel al tomate. Entonces, este, comparta y suscríbase y dele darle a nuestros videos, ¿verdad? Toque la campanita para que pueda ser el primero en ver nuestros videos, ¿verdad? Entonces, con esta toma nos quedamos. Entonces ya están nuestros tomatitos, miren, nuestros chilitos. Entonces vamos a ponerlos en la licuadora con el ajo, la cebolla y lo vamos a llevar a licuar. Entonces, a los chiles les vamos a quitarle el palito, ¿verdad? Que tiene ahí. Entonces ya se los vamos a quitar, los vamos a... Y los vamos a poner en la licuadora y vamos a dejar que se enfríe el caldo. Porque, entonces ahí está, miren. Y ya va a estar nuestra pechuga. Bueno, aquí estamos echándole el caldo para licuar nuestro... Nuestra salsa. Entonces vamos a... A licuarlo para... Bueno, aquí seguimos friendo nuestras tortillitas para nuestros tacos. ¿Verdad? Entonces... Vamos a freírlas, pero solo pasaditas por manteca. Solo pasenlas, no las dores. Vamos a sacar esta. La vamos a escurrir un poquito y la vamos a poner ahí en el... En el papel toalla, miren. Vamos a poner otra. 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 ¡Gracias! 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 Bueno, entonces, ya aquí, ya nuestra salsa para los tacos, ya está, miren. ya sirviendo ya vamos a ponerle estufa porque lo vamos a preparar lo vamos a hacer hervir miren ya está nuestra salsa entonces que vamos a hacer vamos a llevar nuestra salsa aquí donde tenemos nuestra carne miren y aquí están nuestras tortillitas ya nuestras tortillas ya pasadas por manteca y aquí está nuestra salsa aquí está nuestro pollito desmenuzado como usted lo quiera hacer si usted lo quiere poner así o lo quiere sofreír verdad nosotros lo vamos a hacer así entonces usted tiene que desmenuzar el pollo bueno entonces vamos a prepararnos miren con nuestra tortillita y está miren vamos a poner unas 3 tortillitas y vamos a ponerle su respectivo pollo como usted quiera le quiere poner bastante para mi yo como con poca carne yo no me gusta mucho la carne pero a mis hijos sí miren que sabrosos se ven entonces le vamos a le vamos a poner para ti 3 metros platos porfa le vamos a poner salsita esto así usted se lo puede comer así esta salsita está picocita bueno entonces esto lo vamos a preparar así esto es otro y vamos a enseñar como así miren se pasan por la salsa así se pasa por la salsa la tortillita miren así es se remojan en la salsa las tortillas las sacas miren vamos a poner otro diferente forma como usted lo quiera preparar como usted lo quiera comer entonces ya le puse así mi salsa en la tortilla y solo encima sí miren entonces lo vamos a separar más lo vamos a para poderle echar la carne sí con su carnita y también le va a poner salsa y también le va a poner salsa y también los puede enrollar así dejarlos así así entonces así enrolladitos y usted le va a poner más salsa encima miren disculpenme que tengo un regalo en el plato porque solo estoy como yo sola estoy grabando y estoy preparando entonces miren que sabroso así usted le puede poner al gusto su salsa como usted quiera miren miren que sabroso se venden nuestros taquitos con salsa roja picocitos y aquí pues usted sabe de que estamos haciendo estos videos para que ustedes se entretengan verdad se entretengan con nuestros videos de alocatracho este de un rincón de hondura verdad entonces sencillamente este no es muy difícil también es rápido y pues muy sabroso estos tacos muy sabroso y entonces vamos ahorita a disfrutar de nuestros taquitos y pues hasta un próximo video y que Dios me los bendiga y pues cuídense verdad muy pronto les estaremos dejando más videos de un próximo video